www.alessandro.com Un humo raro, había un humo raro en la casa ¿Otra vez? No, 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 es otra, es la dos Había un humo raro, un humo raro Y el padre le dice Hijo, vos estás fumando cosas raras No ¿Y ese humo qué es? No, que estoy con un dragón Que me está tirando las cartas Y prendió un saumerio